En esta oportunidad cumplimos tres años y nos pareció importante que la gente que se acerca todos los sábados y pide una receta, pide algún comentario a los productores, tenga la oportunidad de tener una clase de cocina y poder adquirir los productos de la feria y poder llevar a su casa la cocina artesanal, casera y nuestra. Así que por eso el viernes a partir de las 18 horas vamos a estar en el parador dando cuatro clases de cocina que bueno, ahora Alberto les va a comentar un poco y sábado y domingo, como dijo Mónica, de 10 a 18 vamos a estar con el horario extendido, el tradicional patio de comidas, los artesanos y va a ser una feria solidaria. Vamos a poner una urna donde los productores van a hacer su aporte, nosotros vamos a hacer el nuestro y la gente que pueda acercarse al parador, que se quiera acercar y sumar, será bienvenida a esas urnas que va a ser a beneficio en esta oportunidad de DIM. Así que bueno, los esperamos a todos este fin de semana a festejar los tres años de la feria.